Vivía, por entonces, en Atenas, un hombre que acababa de situarse entre los ciudadanos más ilustres. Se llamaba Temístocles, pero se le conocía generalmente como el hijo de Neocles. Así nos presenta Heródoto al gran protagonista de la Segunda Guerra Médica, un hombre sin el que, probablemente, Grecia hubiera sucumbido al poder persa, pues Temístocles supo entender la batalla maratón no como una victoria definitiva, sino como el comienzo de una gran guerra contra el rey de reyes, contra Persia. De ahí su obsesión por dotar Atenas de una gran flota que le permitiera controlar el mar Egeo y, de esta manera, evitar que el gran ejército persa pasara de Asia a Europa. Y en este punto te estarás preguntando por qué, para hablarme de las termópilas, saca a Temístocles, que es una persona que ni siquiera estuvo allí. Bueno, la respuesta es sencilla. Como en la batalla de Maratón, por cierto, si aún no la has visto, te dejo aquí arriba el enlace a ese vídeo, bueno, pues igual que en Maratón nos íbamos a los antecedentes, a la Revuelta Jonia, me parecía lógico contextualizar las termópilas en la Segunda Guerra Médica, en un contexto más amplio. Y es precisamente ahí donde Temístocles, en las batallas de Artemisio, Salamina y Platea, desempeña un papel fundamental. Pero bueno, dicho esto, vamos a empezar. Esto es Historia en Comentarios y vamos a hablar de las termópilas. Una vez Artafernes y Datis fueron derrotados en la llanura de Maratón, el rey Darío I de Persia se propuso organizar una nueva expedición militar que pusiera fin a la incómoda resistencia griega. Ahora bien, sus planes se vieron truncados porque tuvo que hacer frente al estallido de una revuelta en Egipto. Mientras tanto, los atenienses protagonizaron un descubrimiento que iba a marcar de forma decisiva la historia de su polis. Encontraron un yacimiento de plata en Maroncia. En un primer momento, se propuso repartir esa riqueza entre sus ciudadanos. Pero Temístocles convenció a la asamblea de la necesidad de aprovecharla para construir cien tres remes. Y por último, dentro de este conjunto de casualidades favorables a los griegos, se ha de señalar el fallecimiento del rey Darío en el 486 a.C., subiendo al trono su hijo Jerjes I, quien tendría que hacer frente, en sus primeros años, a las conspiraciones y a la revuelta egipcia, que aún no había sido sofocada. Así las cosas, la realidad es que los persas no pudieron centrar su atención en Grecia hasta el 484 a.C., es decir, seis años después de la Batalla de Maratón. Un tiempo que resultó importante, precioso, fundamental, para que los griegos pudieran prepararse y oponer resistencia en las sucesivas batallas de la Segunda Guerra Médica. Pero no adelantemos acontecimientos. Veamos primero con qué efectivos contaba el rey de Reyes Jerjes I y qué ruta tomó para invadir Grecia. Parece evidente que las cifras dadas por Herodoto, más de dos millones y medio de soldados, son excesivas. De tal modo que lo lógico es quedarnos con los cálculos de los investigadores actuales, quienes nos hablan de un ejército cercano a los 200.000 hombres. Ante las complicaciones que suponía transportar ese ejército por mar, los persas tomaron una ruta terrestre, decantándose por el lesponto lugar del Bósforo. Para ello emprendieron una empresa formidable para la época. La construcción de un puente de barcas que permitiera cruzar a los soldados. La realidad es que la primera tentativa fracasó, pero la segunda, dirigida por el ingeniero Ardápalo, supuso un éxito. De esta manera, quedaron tendidos dos puentes formados por trirremes y pentecóntoros o galeras de 50 remos, unidas por seis largos cables, cuatro de lino y dos de papiro. En total se utilizaron 314 barcos para el puente occidental y 360 para el oriental. Una vez terminados los preparativos en el invierno del 381 a. C., Jerjes estableció su cuartel general en Sardes y envió heraldos a todas las ciudades griegas, excepto Atenas y Esparta, exigiendo su sumisión a Persia. Una vez hecho esto, el avance persa se inició en la primavera, dirigiéndose el ejército a Ávidos y posteriormente a Sestos. Desde allí recorrieron todo el Quersonesotracio, rodeando la bahía de Melas, para llegar a Darisco y por la costa a Terma, la actual Salónica. Al otro lado del mar Egeo, los griegos sabían, gracias a los espías que tenían en Sardes, que Jerjes estaba preparando una expedición para ir contra ellos. De esta manera, en cuanto supieron que iba a tomar la ruta terrestre, buscaron y empezaron a planear la mejor forma de defenderse. La primera decisión fue escoger los pasos montañosos cerca del Valle del Tempe, en Tesalia, ya que algunos exiliados tesalios habían solicitado su ayuda viendo que sus dirigentes estaban por la labor de cooperar con los persas. Las dos principales potencias griegas, Atenas y Esparta, convinieron en enviar un contingente a dicho paso, liderado por Temístocles por parte ateniense y por un tal Euéameto por Esparta. En cualquier caso, esta idea fue rápidamente descartada, pues existían una multitud de pasos y cubrirlos todos era imposible. De ahí que empezaron a buscar un paso suficientemente estrecho como para encajonar en ese punto al ejército persa e impedir su avance. Y esto lo hallaron en el Golfo de Malis, en las Termópilas. Ahora bien, las Termópilas realmente eran tres pasos. Uno muy ancho, por donde sí que podían circular las tropas de Jerjes, y dos tan estrechos que no permitían para nada el paso de un ejército. Sin embargo, de nada serviría aguantar el paso por tierra si la armada de Jerjes, no poco numerosa tampoco, podía desembarcar libremente en la retaguardia griega. Por ello, los griegos idearon una estrategia combinada por tierra y mar. Un ejército estaría en las Termópilas, mientras que una flota se encontraría en Artemisio, evitando la maniobra anfibia persa. Jerjes llegó a las Termópilas a finales de verano, haciendo coincidir esto con las fiestas carneas y las olimpiadas, que impedían a buena parte de los griegos de desplegar sus ejércitos. Por lo menos hasta el 18 de septiembre, que era cuando terminaban todas estas celebraciones. Y bueno, parece ser que esto no fue casual. El rey persa, que contaba con el asesoramiento de un antiguo rey espartano que había sido depuesto, sabía perfectamente que era el mejor momento para atacar. Cuando los griegos conocieron las intenciones de Jerjes, enviaron un ejército a las Termópilas al mando de Eleónidas. Formado no solo por 300 espartanos, sino también por su descendencia junto con sus hilotas, 500 tegeatas, 500 mantineos, 120 orcomenos, 1000 arcadios, 400 corintios, 200 deflius, 80 demicenas, 400 tebanos disidentes y 700 tespios. A los cuales unieron mil fócillos y otros tantos locrios, aunque ese número no se sabe con exactitud. Por lo que sumarían unos 6200 soldados aproximadamente, sin contar acompañantes. Por otro lado, también enviaron una flota de unos 271 barcos, a los que se añadirían algunos más posteriormente. Principalmente eran atenienses, 127. Al mando nominal del espartano Euribiades, que sabía todo del mar como un pastor de ovejas. Pero bajo el mando efectivo de Temístocles, que tenía mucha más experiencia. Y hacemos un parón en este momento del vídeo para hablaros de la persona que ha hecho el guión. Porque yo simplemente lo grabo, lo edito y lo he retocado un poco, pero el autor de toda la información que estáis viendo es Juan Luis Alfaro. Y os preguntaréis quién es esta persona. Pues mirad, nació en San Sebastián, que eso ya para empezar marca un nivel. Es una de las ciudades más bonitas que conozco. Aprovecho para decirlo aquí públicamente porque tenía ganas. Estudió el doble grado de Derecho y ADE en la Universidad de Navarra. Y actualmente se dedica a preparar el ingreso en la carrera diplomática. Es un gran amante de la historia antigua, del mundo helenístico, griego y del mundo persa. Donde tiene un libro que ha sacado recientemente, que es el nivel de vida en el Imperio Selúcida. Que podéis adquirirlo si queréis. Es más, os voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo. Aprovecho este paréntesis para agradecerle su trabajo, su confianza. Por cierto, se me olvidaba, podéis encontrarlo en redes sociales como Agesilab. Y ahora sí, seguimos con las Termópilas. De todos modos, Leónidas, desde el mismo momento en que llegó, fue perfectamente consciente de que existía un paso por el que se podía flanquear. Pues había sido alertado por los oriundos. Nos estamos refiriendo al llamado paso de Anopea. Por ello, envió mil fócidos a guardar ese lugar. Cifra que debería bastar ya que luchaban en falange. Sin embargo, como veremos, no fue suficiente. Por el lado persa, su ejército terrestre era enorme, tal como se ha indicado. E indudablemente mayor que el de los griegos. A su paso por Macedonia y Tesalia, habían sido bien alimentados y provistos por los oriundos. Pues eran tierras fértiles y amigables. Sin embargo, una vez llegaron a las inmediaciones de las Termópilas, la situación pasó a ser distinta. Pues en verano no abundaba agua. Lo cual supuso que muchos no podían esperar. A lo que tendríamos que añadir que las festividades estaban cercanas a terminar. En el mar, por otro lado, la armada persa numerosa había sufrido un gran varapalo por una tormenta, que había destruido cientos de barcos. Sin embargo, aún tenían una flota mayor que la griega. Por ello enviaron a 200 naves desde el norte de Uvea a circunnavegarla. De las tácticas utilizadas sabemos poco. Sí que se cuenta una anécdota en la que un oriundo del lugar le comentó a los espartanos que el ejército persa era tan numeroso que cuando lanzaban proyectiles ocultaban el sol. A lo que con tono chulesco un espartano, Dieneces, le comentó que entonces lucharían a la sombra. El caso es que tampoco debieron ser tan importantes estos proyectiles, porque la realidad es que el paso era tan estrecho que no había prácticamente ángulo de tiro. No merecía la pena. Lo que sí que parece que es real es que los griegos de vez en cuando fingían retirarse para desbaratar las líneas persas y entonces volver a cargar. Y el caso es que así estuvieron dos días. En el momento crítico de la batalla, en la noche de entre el segundo y el tercer día, llegó un tal Efialtis de Anticira de Malis al campamento persa y le comentó a Jerjes de la existencia del paso de Anopea. Esa misma noche, el rey de reyes envió a los diez mil inmortales a través de ese camino. Y en un momento dado, estos se encontraron con el destacamento fócido. Les pillaron desprevenidos y no les dio tiempo a armarse, de tal modo que ante el bombardeo de flechas lanzadas por los persas, huyeron a un lugar elevado. Sin embargo, Idarnes, comandante de los inmortales, no ordenó perseguirles, sino que puso rumbo a las Termópilas. Nos es desconocido cómo y cuándo se enteró Leónidas de estos acontecimientos, entre otras cosas porque hay múltiples versiones. Ahora bien, parece ser que la mayor parte de los griegos se retiraron, quedándose los espartanos de Leónidas, los tespios 400 tebanos y los de Micenas. Al día siguiente se produjo una encarnizada lucha en la que los griegos llegaron a matar a dos hermanastros de Jerjes, Abrocomes e Iparantes. Pero en un momento dado, Leónidas fue muerto en batalla y surgió en torno a su cadáver una lucha. Finalmente, el resto del ejército que se había quedado murió, salvo los tebanos que se rindieron. Asimismo, hubo tres espartanos que no fallecieron. Dos de ellos que por problemas oculares estaban apartados, Aristodemo Eurotius, y otro por haber sido enviado como heraldo a Tesalia y perderse la batalla. Parece ser que Euritius, a pesar de la enfermedad, volvió al campo de batalla y murió con los demás espartanos. Mientras que Aristodemo y Pantites, el enviado a Tesalia, no hicieron lo mismo y por tanto fueron muy mal vistos al volver a su patria. Esto llevó a que Aristodemo participara en la batalla de platea de una forma destacada, lanzándose un poco en plan kamikaze con el fin de recuperar así el honor. Y bueno, lo cierto es que murió en esa batalla con todos los honores. En el mar, las noticias fueron algo mejores para los griegos, pues su flota consiguió una victoria pírrica en Artemisio. Sin embargo, no tenía ningún sentido mantener allí los barcos tras la derrota terrestre, por lo que optaron por replegarse. Pues hasta aquí todo lo relativo a la batalla de las termópilas. Una vez más, dar las gracias a Juan Luis por su colaboración. Os recomiendo su libro, os lo dejo en la descripción de este vídeo. Y bueno, a partir de ahora queda ver si nos lanzamos a hacer un vídeo de Artemisio, de Salamina y de Platea. Si lo queréis, por favor, pedidlo en los comentarios, porque si no a lo mejor me dedico a otro proyecto y dejamos aquí las guerras médicas. Y yo ahora me voy. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!